¿Qué es lo que se está preparando para la próxima epidemia? En Banda del Río Salí, el 11 en Lules, el 12 en Tafibiejo, llevando esta gestión integrada a las áreas municipales, vamos a llevar a cabo actividades de capacitación para el personal de salud, tanto del Ciprosa como de los municipios, en materia de diagnóstico, tratamiento, en todo lo que significa asistir al paciente con dengue, vamos a trabajar también en actividades en terreno con los agentes sanitarios y con las áreas de saneamiento de las municipalidades, en las estrategias de cacharreo, de visitar a las familias, de evacuar todas las dudas, de acercarnos a la comunidad con toda la estrategia de prevención para que ya a partir de la semana que viene estemos todos trabajando en evitar la próxima epidemia y si no podemos evitarla para que tenga el menor impacto posible en la población. Vamos a participar activamente con los directores y con todo nuestro personal para capacitarse y seguir trabajando en la línea para la prevención del dengue. Esto va a ser el día martes en Banda de Resarí, el miércoles vamos a estar en Lules, donde van a participar las áreas operativas de San Pablo, Lules y Famayá, con médicos, enfermeros y bioquímicos, y también vamos a tener participación en terreno junto con el gobierno local, en este caso de Lules, y nuestros agentes sanitarios, también con la Dirección General de Salud Ambiental. Y el día jueves vamos a estar en Tafí Viejo, con la misma estrategia de capacitación y acción en terreno. Desde Epidemiología siempre se vigilan las posibilidades de introducción, sobre todo de casos en viajeros, nos mantenemos alerta ante la presencia de pacientes febriles que puedan, digamos, ser casos sospechosos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto es una dinámica que se mantiene más allá de las epidemias y que también nos pone la posibilidad de identificar casos que puedan luego impactar o que puedan generar casos secundarios en la población.